El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve murió Los pastos niños quieren ver a su rey Queda entre vallos el sur y el burro Globocon, 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 Panací, por tanto en el rey Peñor, Dios, 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 Dios Oh, Cristo, la gloria es usted Y la luz del rey que en el alma del Señor Ya tú ya sabes que soy la verdad Y no poseo las lluvias cantando Globocon, 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 El camino que lleva a Belén Yo no tengo nada Lo conozco Yo no te voy a ir Lo que yo va a beber Amén. Amén.